Una docena de artistas y activistas de varios colectivos realizaron una protesta este domingo con un mural en Ciudad Juárez, al norte de México. Esta protesta va contra Estados Unidos e Israel por el ataque al pueblo palestino, que inició hace más de un mes y ha dejado miles de muertos. El mural fue pintado justo en el canal encementado el río Bravo, que se ve desde Estados Unidos, en el que se presentan una bandera de Israel con una esvástica en el centro, en lugar de la estrella de David. Así lo firmó Jorginio Guerra uno de los artistas y activista independiente del Frente Solidaridad con Palestina. Nos parece aberrante, paradójico y criminal que un Estado o un pueblo que ha sido perseguido durante siempre, que fue víctima del holocausto, etc., ahora se dedica a reproducir lo mismo, pero ahora en tiempos actuales con otra población vulnerable que es Palestina. El mural de 60 metros quedó completo la tarde de este domingo y también incluye una bandera de Palestina con la que los activistas reclaman justicia. Jerof Fong, representante del colectivo Apoyo a Palestina Juárez, dijo que la protesta es tanto contra Israel como contra Estados Unidos por el apoyo que le brindan el conflicto. Para nosotros es la coronación de una serie de abusos, de agravios, de asesinatos que el Estado de Israel ha hecho en contra de este pueblo. Desde hace décadas ocupó su territorio y desde entonces no ha cesado de atacarlos. Los bombardeos israelíes contra Palestina han dejado ya más de 11.000 muertos y han forzado el desplazamiento de más de 1.500.000 de personas en poco más de un mes de guerra.